También la protesta nacional se hizo sentir en Tucumán con ollas populares en diversos puntos de la provincia. En el marco de la jornada nacional de mil ollas populares en todo el país, nos hemos adherido acá en Tucumán con todas las organizaciones sociales, más la CTA Autónoma, Sindicato Municipal de Aguilar, Sindicato Municipal de Hiroabuena, también está presente. Bueno, no podía ser de otra manera, para persuadirlo a la CGT para que convoque un paro nacional, que tiene que ser en el transcurso de este mes un paro nacional activo para torcerle el brazo a la política de hambre y entrega de Macri, porque se han incrementado en un millón y medio los pobres. Aquí en Tucumán hemos hecho una réplica de 100 ollas, hemos hecho el epicentro en Lucas Córdoba con las distintas organizaciones, planteando específicamente la situación crítica que estamos atravesando los tucumanos y los argentinos. La verdad que con el sinceramiento del gobierno en cuanto a los datos específicos de la pobreza a nivel nacional, de esto del 32%, nosotros creemos que en el noroeste esto se da en cifras mayores. ¿No?